Es esa, toma Si alguna vez me creí Alguien va a alguien Queda por tenerte mi arrepentimiento Si no fuisteis feliz Soy el culpable No merezco nada Que ya lo siento Si gané la verdad Que esperaba Fue por no creer En mi corazón Si vuelvo a dormir Todas mis cantas Ahora entiendo el porqué Tantas cosas Nada No quiero buscarle nunca más Si el tanto es el tiempo Si el tema Tenta para ganar la razón No para ganar la razón Tanta gente intentándose valiente Amuflada en la piel De quien no es Inventándose un mundo Para el mundo Sobrevive como puede Y que bien va a parecer Y que bien va a parecer Y yo que quiero ser feliz Sentir que puedo Voy a plantarle cara No para mi ahora En mi siempre Sobrevive como puede No para si el tanto Más quiero buscarle nunca más Tanta gente intentó Y a todos que sepan, las ventas para la paz y la razón. Y nunca más piedras en el camino, banderas que nos ponen el mismo miedo amargo. Y nunca más seré pajar relleno, mi canso cada día está abierto y alto y nunca más. Quiero buscarme nunca más, siempre antes del tiempo que sea igual. Y a todos que sepan, las ventas para la paz y la razón. Y nunca más, nunca más. Y nunca más, nunca más. Y nunca más.